Jesús, déjame, encontrarás el amor que nunca has tenido Y a su nombre, y a su nombre, quien vive, quien vive, Cristo vive Aleluya En mi soledad, nadie me ayudaba, en mi necesidad, nadie me ayudaba Pero tu Señor, estabas ahí, tu gloria pude ver, en mi necesidad Pero tu Señor, estabas ahí, tu gloria pude ver, en mi necesidad Levanta tus manos y cándale En mi soledad, nadie me ayudaba, en mi necesidad, nadie me ayudaba Pero tu Señor, estabas ahí, tu gloria pude ver, en mi necesidad Escúchalo Dios te dice hoy, ven a mis brazos, yo te puedo amar, como nadie te amó Dios te dice hoy, ven a mis brazos, yo te puedo amar, como nadie te amó Si como nadie, si como nadie te amó, Dios te puede amar, porque Dios es amor Él tiene un amor infinito, un amor real, un amor sin condiciones Como no le vamos a adorar al Señor, adorale Adorale Gloria a Dios Vamos a adorale, adorale, ofrendale calmas a Él Jesús te espera, Él te espera con los brazos abiertos, para consolarte Aleluya Aleluya Escúchalo Dios te dice hoy, ven a mis brazos, yo te puedo amar, como nadie te amó Escúchalo Dios te dice hoy, ven a mis brazos, yo te puedo amar, como nadie te amó Deja tus penas y no sigas llorando A ver esa palma, esa palma, esa palma, esa palma, esa palma Arriba, arriba, arriba de la palma, arriba, arriba Vamos con gozo, con gozo, con gozo Todos los perros agrílicos, después de los Egyptianos Para ver esa palma, esa palma está llorando, le doy a la palma Ojalá, vaya el que vienen Deja tus penas, no sigas llorando, déjalo todo en las manos de Dios Él cambiará tu lamento en gozo y te dará paz a tu corazón Él cambiará tu lamento en gozo y te dará paz a tu corazón Vamos con esa palma, esa palma, esa palma Dile a tu hermano, ya no llores mi hermano, dilo Él cambiará tu tristeza en gozo, Él te pondrá paz a tu corazón, alegría Vamos, sí señor A ver todo con las palmas, arriba, 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 vamos Cristo vive, gloria Deja tus penas, no sigas llorando, déjalo todo en las manos de Dios Él cambiará tu lamento en gozo y te dará paz a tu corazón Él cambiará tu lamento en gozo y te dará paz a tu corazón Debes saber, debes saber que Jesucristo te ama 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 Siempre adelante, Cris Producciones, Aleluya Te lo dice el ministerio, excelencia Debes saber, debes saber que Jesucristo te ama No sabes cuando te ama Tú mi amigo que no conoces a Cristo Él te ama tanto con amor eterno Con amor incondicional Aleluya Y a su nombre, Gloria a Dios Y a su nombre, Aleluya Y en vive, Cristo vive Y en vive, Cristo vive